Joseph Dieter Mayer, mejor conocido como Sepp Mayer, nacido en Meta en Alemania el 28 de febrero de 1944. Es un exfutbolista que jugaba en la posición de guardameta y que realizó toda su carrera en el Bayern Múnich de la Bundesliga Alemana. Durante 10 años desde 1966 a 1977, fue considerado el mejor portero, dándose a conocer con el apodo del gato. Sepp Mayer es uno de los pocos jugadores que ha ganado todos los títulos posibles, tanto a nivel selección como a nivel de clubes. Títulos de Liga, Liga de Campeones, Copa del Mundo y Eurocopa. En 2004 fue inmortalizado entre los 100 mejores jugadores del mundo. Con 35 años tuvo que abandonar su carrera como portero debido a un accidente automovilístico, pero continuó su labor en el Bayern como entrenador. En la década de los 70 fue galardonado en tres ocasiones con el premio al jugador alemán del año, que normalmente era otorgado a jugadores de ataque. Tras su retirada ha sido entrenador de porteros del club bávaro hasta la fecha.